Señoras y señores, seguimos transmitiendo desde el Zócalo de la Ciudad de México, Éntrale Sin Miedo, con un servidor, Vicente Serrano, y déjeme avanzar, déjeme presentarle a nuestros compañeros, los corresponsales, en estos momentos, aquí en Éntrale Sin Miedo, para revisar las noticias más importantes relacionadas a la conferencia de prensa mañanera. Pero antes, déjeme también presentarle lo que hace noticia en redes sociales, porque es importante revisar lo que ocurre en redes sociales. Ah, ya veo llegar a Selcín Juárez, mi querida Selcín Juárez, Hans Salazar, ¿cómo están? La estrella de hoy, Hans Salazar. Así es, Hans Salazar, que hoy puso otra vez los temas importantes en la mañanera, ¿cómo están? Muy bien, Vicente, aquí estamos atrás de ti, nada más que... Ah, disculpen, disculpen. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, mi querida Selcín Juárez, ¿con qué iniciamos este segmento? Pues, justo con la pregunta de hoy de nuestro compañero Hans, y el libro que le regala al presidente López Obrador. A ver, mi querido Hans, el tema de Julian Assange. Híjole, es un tema muy delicado, Julian Assange, pues un superhombre que encabeza Wikileaks, que está muriendo lentamente, él mismo lo declara, y me parece que ya era necesario planteárselo al presidente, es un tema mundial, no es un tema no solo nacional, aunque hoy el libro, precisamente como dice Selcín, fue sobre Wikileaks en México, es decir, los cables de revelación de todo lo que se supo por parte de Wikileaks, que liberó estos cables de norteamericanos, y bueno, que ahí viene todo lo que precisamente ahora se revela, con lo de García Luna, la guerra contra el narco de Calderón, cuando acusaron al presidente hoy, en ese entonces candidato, ex candidato, sobre que estaba financiado por Venezuela, pero bueno, pues ahí todo lo desnuda, entonces yo creo que era muy importante planteárselo al presidente, y vaya a qué momento. Vemos el momento en el que le hace el planteamiento, precisamente, Hans Salazar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos pendientes de que no se pierda. Dame el libro. Se lo regalo. Se lo regalo. Vienen los tres. Vienen el apartado de las tres. ¿Cómo se dice? Hables, el acabo de... Sí. Espero le guste. Sí. Sí, expreso. Mi solidaridad. Y deseo que se le perdone. Se le perdone. Es un Twitter. Es un Twitter. Retuitea a Excelsior. Pero bueno, dice que el presidente se solidariza con este señor, Asash. Y hay algo que me llamó la atención, Vicente. El presidente siempre trata de evadir como las preguntas internacionales. Casi como que no quiere meterse en camisa de once varas. Pero hoy sí, dice, yo pido que se libere y que no se le torture, ¿no? O sea, es la primera vez, la verdad, que el presidente hace una declaración así. Y otra cosa importante, porque dice Celsin, que es hasta irónico que haya retuiteado Wikileaks a Excelsior, porque el corresponsal de Excelsior llama criminal o delincuente a Julián Ansanch en este intercambio de la mañanera del día de hoy. Otro de los temas importantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a la revisión del rendimiento de las Afore, mi querido Hans Salazar, mi querida Celsin Juárez. Sí, lo plantea el compañero Marco Olvera. El tema de las Afore es que, bueno, pues es el retiro de los trabajadores, de toda una vida de trabajo. Y dónde está el dinero, y dónde quedó, y mucha gente que pues ya falleció, y sin embargo, pues dónde está ese dinero, dónde quedó. Y no por parte de este gobierno necesariamente, sino precisamente estamos hablando de secciones, de sexenios anteriores. Entonces, pues esto se lo planteó al presidente, el compañero Marco, y bueno, muy acertado, porque además, pues cuántas personas, cuántas no tienen esa situación. Y dijo el presidente, se va a checar, se va a revisar, se va a investigar de qué se está hablando con este tema, que sigue siendo una parte muy sensible para nuestra población, porque pues mucha gente, ¿de qué manera vive, no? Sí, también dijo que, bueno, no se va a permitir que si hay alguna crisis económica, se vean afectados los trabajadores, principalmente su Afore. Muy bien, y en otros de los temas, el presidente reitera que no se meterá en la vida política de ningún partido, menos en el de Morena, que está muy orgulloso de haberlo fundado, que está muy orgulloso de haber, o de pertenecer al partido, pero que no se va a meter ni a favor ni en contra. Sí, el tema de los partidos sigue vigente, muy vigente, lo planteó el compañero Lor Molecula, precisamente, sobre Morena, sobre las elecciones que vienen, y además hay un punto ahí que sigue pendiente, y lo dijo el presidente, los partidos y el financiamiento, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que sigue pendiente eso, que no aceptaron los otros partidos, la oposición, de que se les rebajara el 50% de su presupuesto, y bueno, ellos siguen teniendo, dicen, no, pues el dinero que no nos los quiten, pero bueno, eso está todavía, veremos, dice él, todavía no termina esto. Si me permites nada más una aclaración, Hans, no solamente la oposición, hay que recordar que el partido del trabajo, quien llegó en coalición con Morena, también votó en contra de meterle el machetazo al presupuesto de los partidos políticos. Sí, es otra de las, bueno, buscan ahí también los corresponsales, pues que el presidente diga una declaración también sobre Morena, le están insistiendo mucho, él dice, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a un movimiento, pero ahora soy presidente. Se va a una gira este fin de semana por cinco estados, cinco diferentes paradas en cinco estados, y el próximo fin de semana estará en la frontera norte, ya de hecho anunció que el próximo viernes la conferencia será allá en Ciudad Juárez, si recuerdo. Así es, se va a hacer en Ciudad Juárez, precisamente se va al norte el otro fin de semana, el domingo, porque tiene ya previsto la reunión con los integrantes de la familia LeBarón, que bueno, son muchos, o muchas familias con el apido LeBarón, va a Bavispe directamente, va al punto precisamente de la tragedia que sucedió el año pasado, y bueno, pues ese sigue siendo un asunto de muchos reflectores de qué va a pasar en ese evento, qué se va a anunciar, qué se va a presentar en este punto, que me parece muy delicado, la inseguridad sigue muy fuerte, y yo creo que el presidente debe tener mucho cuidado con la seguridad de su persona, tiene que tener mucho cuidado con el aparato de seguridad, va todo el gabinete de seguridad, por cierto. Así es, y para cerrar, Celcín Juárez, esta visita podría significar también críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, y llamadas de atención por otros tantos, a ver cómo le va, lo que sí hay que esperar el lunes, que hable de la declaratoria de no culpable de Genaro García Luna en la corte del Distrito Este de Nueva York. Vamos a ver, ese va a ser un tema seguro, que se va a tocar en la mañanera de lunes, y las giras que va a iniciar por las comunidades también más pobres, ¿no? Muy bien, pues estamos al pendiente, ¿cómo te encuentran en redes sociales, Celcín Juárez? En Instagram y Twitter, arroba tonayonbajojotae. ¿Y a ti, mi querido Hans Salazar? Bueno, pues me encuentran en Twitter, arroba hans2412, y en Facebook como Hans Salazar. O si no, póngale en Google o en Yahoo el consentido del presidente y aparecerá hasta la foto de Hans Salazar. O póngale tenis rojos y ya. Pronóstico para la mañanera de lunes que Hans pregunte. Muy bien. Seguramente. Esta vez debe de preguntar ya a Celcín. Sí, ya. Gracias.